¡Franchi! ¡Ven a cantar, a bailar y a jugar contigo! ¡Oh no! ¡Franchi ha perdido su cara! ¡Necesita tu ayuda para encontrarla! Boca de Frankie, boca de Frankie, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Tú cómo estás? ¡Ojos de Frankie! ¡Ojos de Frankie! ¿Dónde estás? ¡Aquí estamos, aquí estamos! ¿Tú cómo estás? ¡Nariz de Frankie! ¡Nariz de Frankie! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Tú cómo estás? ¡Cecas de Frankie! ¡Cecas de Frankie! ¿Dónde estás? ¡Aquí estamos, aquí estamos! ¿Tú cómo estás? ¡Cicatriz de Frankie! ¡Cicatriz de Frankie! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Dame, ¿cómo estás? ¡Adiós, amiguitos!